Este es, nomás para decirles lo que hago en la cuarentena, nada, nomás es aburrido, ya no sigo para tomar, digo cuatro, estoy bien pedo, vamos a ver. No es cierto, mira, todas estas pinche, ¿o qué corren hijas de la chingada? Mira, mira, esta es la cuarentena. Tómate tu video, que todos estamos en pijama. Esta es la pinche cuarentena, nada interesante. Tómate tu video a ti. Ay, Dios mío. Nada, está pasando interesante. Tómate tú, que estás dando con pijama todavía. ¿Tienes cuatro de brazos con names? Pijama, pijama, esto es lo que hace el coronavirus. Una camisa de vestir. Sí, de aquí para arriba está bien, pero abajo no. Con la cacahuata, mira. Mira las greñas de mi hija. Ya, señor, ¿por qué siempre tomas videos? Porque estoy orgulloso de mi familia, no, no es por eso. ¿Dónde estás, Paco? ¿Qué tal, Robert? ¿Anything you want to add to the coronavirus? To the quarantine? ¿That made you do this? ¿That made you start recording it? ¿Eh? ¿Qué about you, Roxy? ¿It's all good? Alright. Nada interesante. Nada interesante. Aquí nomás los aburriditos. Nada que hacer, nomás prende el pinche carro. Siempre tiene su castigo. Dime, ¿cómo quieres que te explique? Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad, así me arrepiento. Por haberte conocido. Y vete porque causas pena jena. Creo que en realidad. Tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te paguen? Yo no quiero que te dajes. Están tirando la hueva nomás. Están estos cabrones. ¿Por qué te escondes? Ya las dije. ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién viene? ¿Tukamori? ¡Ay, qué sexy! ¿Estás listo? No. ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Nos debería ser ayudado! ¡Ahí quedó! ¡Ahí nomás!